Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputadas y diputados de la decimoquinta legislatura. Quiero agradecer a las maestras, directoras y mujeres que el día de hoy nos acompañan precisamente para dar forma a este punto de acuerdo que el día de hoy estamos teniendo a consideración en esta legislatura. Bienvenidas y es un gusto tenerlas aquí en el Congreso del Estado. Cientos de miles de niñas y niños que a diario son atendidos en las instancias infantiles. A las madres y padres que a diario utilizan ese tipo de servicios. Y a ustedes, mujeres encargadas de las instancias, como nos dijo Gloria, como nos dijo Verónica, como nos dijo Cintia. Son mujeres mexicanas que tienen puesto no solamente lo que saben en materia de atención a los niños, sino también que con pasión, con mucho corazón, atienden no solamente en el Estado, sino en toda la República Mexicana. Y que con la gente se acercan el día de hoy a 330 mil infantes. Vean ustedes el reflejo del trabajo. Del trabajo diario que se gana sudando y, por supuesto, haciendo esa gran lucha de sacar adelante a los niños. Las horas de dedicación, la atención al tesoro más preciado que tenemos en nuestro Quintana Roo y en nuestro México, que son las niñas y los niños de nuestro país y de Quintana Roo. El día de hoy estamos sometiendo esto a consideración para que se pueda recapacitar, para que podamos hacer, y de verdad lo digo con el corazón en la mano, poder hacer a un lado las diferencias partidistas, políticas que puedan existir, y que el día de hoy podamos converger en una inmensa necesidad de tener niños y no verlo como un carácter electoral y electorero, de decirles que se les van a dar 2.600 pesos de manera bimestral a los padres o a las madres para que ellos entonces decidan a dónde llevarlo, porque nos lleva a muchísimos cuestionamientos, a muchísimas preguntas de que bajo qué tarjetas y quién será el administrador de ese recurso. Y, por supuesto, el que no se está generando un programa que el día de hoy tiene un reconocimiento a nivel mundial de que ha sido exitoso y que solamente vamos a entrar de nueva cuenta a aquel ambiente clientelar, de dar dinero, de dar dádivas, y quién sabe si realmente va a repercutir en el bienestar de las niñas y de los niños. Porque hoy quiero decir que en estas instancias infantiles hay un buen cuidado, hay alimentación, y hay una educación en esa primera instancia que es un derecho que tienen los infantes. Por eso, déjenme decirles, amigas maestras y todas ustedes mujeres, que no solamente vamos a dar la batalla legislativa, sino que también daremos la batalla legal. Porque con las niñas y con los niños no se vale. Hay que luchar de manera conjunta por esos derechos que ellos tienen. Y no se vale decir que las instancias infantiles son de delincuentes y que son quienes robaron al erario. Aquí hay mujeres de bien que dan de sol a sol su trabajo, su lucha, y que por supuesto también sacan adelante a nuestros niños y a nuestras niñas. No están solas y vamos a dar esa batalla legislativa y también en materia judicial. Muchas gracias y son bienvenidas.